...programación espectacular de las estrellas y para empezar con el pie derecho vamos a darle paso a dos horas de diversión muy buen humor y belleza como la que presume nuestra conductora invitada de TUDN, Valeria ¡Marie! ¡Qué bella, qué bella que estás! De verdad, gracias. Y aparte, bella es sencilla. Inteligente. Fue al Super Bowl. Tirando pelas. Antes nos habla. Antes nos habla, pero no nada más eso, le gusta la música regional mexicana. No nada más eso, paga las chelas. No, hombre, es un estuche de monerías y además le gusta la música de Vicente Fernández como a todos de nosotros. Y es que hoy vamos a recordar esta segunda parte de las colaboraciones y los duetos más importantes que hizo Chente. Vamos a recordarlos. Por ejemplo, en 1900 todo lo que hay detrás de la producción del Último Rey, el Hijo del Pueblo, de la mano de los fotógrafos, los directores, todos los técnicos que nos van a compartir su trabajo y cada detalle que le va a dar vida a esta espectacular historia. El Último Rey, el Hijo del Pueblo, el especial es hoy a las nueve de la noche aquí con las estrellas, previo al estreno de lunes, que no se pueden perder el inicio de esta gran historia, este lunes 14 a las 8.30 de la noche también aquí con las estrellas. Así que, miren, desde ahorita que estamos en Cuéntamelo, ya al fin, no quite las estrellas porque tenemos una buena programación. Hay un detrás de cámaras, de todo eso. Hay un detrás. Ya hay muchísimas cosas, así que puta atención aquí usted a las estrellas, pero ¿qué cree? Que este día está dedicado a todos aquellos que se toman un minuto o todo el día a subir tuits. Ajá, aquellos tuiteros. ¡Hola, tuiteros! Hoy es el día de... ¡Hola, tuiteros! Por muchos años fue la red favorita de todos y hoy en día creo que la usamos mucho para checar noticias. Sí, para lo que dicen, que para lo que se ve. Exactamente. Ya se especializó. Un pajarito azul. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito, Poli! Bueno, vámonos. Oigan, vamos a hacer un divertido recorrido. Ustedes saben, como todas las semanas, por algunos de los... Toca el turno de un hombre que no tuvo infancia y decidió aventarse de un tobogán donde se llevó tremendo golpe y se le reinició la vida. ¿A poco? Ese señor no tuvo... A ver, este video fue titulado ¿Cuándo crees que eres un milagro como este jovenazo? Bueno, pues inesperadamente eso le pasó a este... ¿Pero cómo se ponen así? Pues ya cuando tienes la vida, estamos en shock. Por hacer tonterías. Ahora veamos a esa mujer que terminó en el piso luego de... No piensas. Porque después seguía la de... ¡Sacaremos ese güey de la... Oigan, hablando de canciones, ¿ustedes sabían que el regional mexicano hace magia? ¡Ceca! Bueno, este es un golpe que nadie espera y menos cuando uno está... Cuidado, quedó mal. Ah, pues ok. Pero a ver, tendremos esta lista con este pequeño que no tuvo freno. ¿A poco? ¡Som! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, ya fue por un momento muy alegre! Y es que llegó el momento de bailar el ritmo que enloquece a miles, ¿cuál? Pues el twerking. ¡Claro! ¡Claro! Piso duro contra el muro también con el grupo de Líderes of the Twerk y... ¡Todo en el blanco! ¡Fuego, Alpaco! ¡Mejor que recuerda que está comprometido y ya va a ser cantado! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡El caruces de los horóscopos con otro que es viejero! ¡Paco se joven! ¡Se le parecía Apol! ¡Sí! Y todos tenemos un gemelo En una bronca Que dejó más de 30 heridos Tres personas inconscientes Y una enseñanza de que Es el reflejo de lo que somos Pero dentro de todo esto Queremos rescatar a aquellos que dentro del caos Se expusieron y protegieron a los demás Adolfo Ríos, un chavito que prestó Su playera del Querétaro para que pudiera salir El aficionado del Atlas, entre muchos otros Esto es el melodrama deportivo De hace 8 días, sigue vigente Es el reflejo de lo que somos como sociedad Señores, cuiden a sus hijos, no los lleven A los estadios, Valeria María Desgraciadamente ese es el mensaje que queda Ya pasaron días, estamos a punto De disfrutar una jornada Para las 9, Chivas ante las Águilas de la América Jornada 10 de 17 programadas Venga Chivas Ya escucharon a mi jornada y ahora apunta atención Porque tenemos invitados y ¡ja! De mucho lujo ¡Qué entrevista tan espectacular! De verdad chicos, pero tengo una noticia que dar A ver, ¿qué pasó? No se imaginan, Olga Zana cambió de trabajo ¡Va, bendito! Ahorita ya se es que host es de un restaurante italiano Bueno, vamos a ver Vamos a ver ¡Traciones! ¡Traciones! ¡Traciones!